Vamos a hablar de vinos, y Gabriela tiene el lugar. Vinos pampeanos, ¿eh? Viste cuando vos te vas para Bariloche, que agarrás esa ruta que nunca termina, que nunca termina. Bueno, vas pasando por General Hacha. En General Hacha hay una bodega que se llama Bodega Estilo 152, porque esa ruta es la 152. Y es una bodega, como me gusta a mí, artesanal, boutique, ¿viste? Y tiene unos vinos estilos. No, la variedad de vinos que tiene, los varietales, son tremendos. Exquisitos. Además, están en plena expansión. Entonces, si a vos te gusta la idea de representarlos o de querer venderlos en tu lugar, también, ¿eh? Te podés contactar con ellos. Bueno, para vos que estás escuchando la radio de acá, que estás diciendo, sí, pero yo que vivo en tal lado del estudio de La Pampa, lo podés vender. Sí, sí, tal cual. Hasta un emprendimiento te estamos dando. Sí, tal cual. Bodega Estilo 152, www.estilos152.com, es la página web. En las redes lo encontrás como Bodega Estilo 152. Y si no lo llamás a Horacio, al 2954-2964-44. Viste que hace un tiempito empezamos un recorrido de las provincias a través de sus vinos. Sí. Y, bueno, estuvimos por varias provincias y esta vez le toca a la provincia de La Pampa, un vino pampeano. Ah, mirá. Y me encantó la propuesta porque es así como que vas por la ruta y te podés entrar. Bueno, igual la bodega se llama Estilo 152 y vamos a hablar con Horacio, que es uno de los titulares, y nos va a contar todos los detalles. ¿Qué haces, Horacio? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Elgardo, ¿verdad, por vos? Sí, señor. ¿Elgardo y Gabriela? Sí, tal. ¿Qué dos personajes? ¿Qué par de pájaros hay en ese sector? Bueno, qué lindo poder conocer de qué se trata este vino pampeano. Y la verdad es que todos los días se conoce, se aprende algo y uno se da cuenta que hay muchas cosas aún por recorrer. Sí, claro. Sí, sí. Vos me contabas fuera de aire que sos uno de los socios, pero que sos bioquímico también. ¿Cómo fue que surgió esta idea de hacer vinos en La Pampa, que por ahí no es una provincia que uno, digamos, en el inconsciente no es la primera que aparece cuando se habla de vinos? Sí, sí, es verdad. Bueno, somos cinco socios que nos conocimos, obviamente, acá en esta provincia. Particularmente yo soy oriundo de Mendoza. Ah, mi hijo de Viñatero. Yo crecí en las fincas allá en San Rafael, Mendoza, sur mendocino. A los 18 años, bueno, me fui a estudiar a San Luis. Y ahí me fui con mi primo hermano, Raúl, de allá también, vecino de las fincas, en la farmacia. Nos recibimos en San Luis en el año 86, y ahí había un cartelito que decía que se necesitaban profesionales acá en este pueblito de La Pampa. Claro. En el general H, nos vinimos acá a desarrollar nuestra actividad profesional, si se quiere, ya cada vez más lejos de las viñas. Obviamente, en ese momento sí pensábamos en las viñas. Y acá, bueno, desarrollamos nuestro proyecto de vida. Conocimos yo a otros socios bioquímicos, también de ahí de Buenos Aires, de Monti Grande. Tenemos entonces el laboratorio juntos. Y, bueno, docente, yo también conozco dos docentes más acá en la escuela, con lo cual entabamos una relación de mezclar. Y fruto de ello, allá por el año 2013, que siempre viajamos a Mendoza, decidimos empezar a traer uva para hacer algunos vinos acá en la provincia, llevado a clase. Y era una manera también de atraer a los chicos con algo nuevo en esta provincia, como muy bien decías, una provincia de Cortenet, también de Ganadio. Y, bueno, eso atrapó mucho. Empezamos a elaborar un vino para la escuela. Le pusimos una marca, hizo la cooperadora de padres. Y empezó a moverse eso y ya empieza todo el movimiento en que no hacen más, que vender un poco, que esto, que el otro. Y, bueno, entonces dijimos, si esto nos gusta, ya a esta altura de la vida, bueno, vamos a desarrollar algo que nos gusta. Y, entonces, empezamos juntos a hacer este proyecto que empezó como un hobby. En el año 2016 ya lo formalizamos, en el sentido que nos instalamos, nos inscribimos ante el instituto, contratamos un enólogo. Y ahí arrancamos en el garage de mi casa. Y, bueno, ahí fuimos creciendo de a poquito. Después, mi señora nos corrió un día porque hacíamos mucho chinchay. Fuimos a una quinta. Ahí en esa quinta estuvimos hasta el año pasado, que ya seguíamos agrandando y no era nuestro. Y dijimos, bueno, tenemos que ir a un lugar más grande. Y, bueno, este año, en marzo, nos instalamos a un galpón de institucional, acá al lado de la ruta 152. Que por eso se llama el nombre del vino. Estilo 152. Y es un algodón industrial que, bueno, todavía con mucho sacrificio venimos incorporando de a poquito tecnología y agrandándonos para estar hoy en lo que es una bodega artesanal, que son hasta 12 mililitros anuales los que podemos recordar, ¿no? Claro, bueno, el ADN ahí de las vides salió, ¿eh? Y floreció. Yo creo que tenía que salir. En algún momento iba a florar y más cuando vos ya decís, bueno, ya tenés los hijos grandes. Vos profesionalmente ya estás realizado como querés. Querés hacer algo más tranquilo y de pronto encontrás en el vino, en una bodega, otro tipo de trabajo, otro tipo de extensión, otro tipo de relación. El vino, vos sabés, que convoca, que relaja, que caminca, que contagia. Es otra cosa, es otro mundo. Entonces, cuando me descubrí decir, ¿por qué no vivirlo más? Entonces, bueno, ahora estamos, si bien hacemos esto, porque en realidad, que soy sincera, en el vino todavía no vivimos y más que somos cinco, es un complemento de lo hemos seguido con nuestras actividades, pero tenemos ese rincón donde nos vamos todos los días y creo que es terapéutico eso para nosotros. Claro, qué lindo, qué lindo. Y ahora, bueno, las plantas las trajeron desde Mendoza y cuántas, más o menos, cuántas hectáreas tienen plantadas? Bueno, mira, la historia viene así. En realidad, la provincia de La Pampa es una provincia, toda la provincia es como ganadero. Desde hace unos años, 2012, 2013, empezaron una experiencia al lado de un disque de casa de tibia de la que hay acá en La Pampa, que es una fuente del río Colorado, empezaron a hacer un proyecto experimental de vinieres, lo que se hace en la provincia, con todos los chiches. Bueno, y desarrolló un proyecto experimental que ya hace unos años se empezó a producir y las subas de ahí resultaron de excelente canela. Mirá. Con lo cual, empezaron a proveer de esas subas a estas bodegas empresariales, que somos tres o cuatro, para que vinificaran y den las bondades de ese vino. Y también, se convocó a unas bodegas de Mendoza, en caso particular, de Catera Zapata, Cacazones, Pantini, grandes bodegas, que también vinificaron y comprobaron la excelente bondad de las uvas de esas zonas, sanitariamente, en cuanto a lo que es el terroir, con lo cual los vinos son de excelente calidad. Entonces, esa gente ya empezó a invertir ahí en cata de piedra, en el cientos de hectáreas. Entonces, el gobierno de la provincia nos provee las uvas a nosotros, o sea, que las uvas que nosotros estamos elaborando son de la Pampa, de esa zona. Y algún barietal que aún no hay acá en la Pampa, en caso de un tempranillo que lo traemos de la finca nuestra en Mendoza, lo seguimos trayendo hasta que acá se puede elaborar. Por lo tanto, la producción de las pampas se está haciendo con uvas de acá de la Pampa, de la zona de Cata de Piedra, y de Gobernador Urbano, que son las dos zonas que están al lado del río. Y, bueno, todas las bodegas que están surgiendo ahora, porque la Pampa ha empezado a tomar un protagonismo muy importante, están siendo con uvas de acá de la Pampa. Y hay una bodega muy grande acá, también en el sur de la Pampa, que es bodega del desierto, que es conocida a nivel país y internacional, que también tiene cientos de canes ahí. Y, bueno, la Pampa hoy está en el noven lugar del país de productoras de uvas. Y, bueno, a poquito se va diversificando esa matriz productiva, y eso hace que también nosotros que somos de esas bodegas que recién se inician en una provincia como esta, obviamente tenemos un protagonismo muy importante, y los vinos que estamos sacando son muy buenos, de hecho con premios en los grandes concursos en Patagónico y en Mendoza. Ya. ¿Cómo decidieron los varietales? ¿Cómo? ¿Cómo decidieron los varietales? En un principio, vos sabés que el que más se comercializa, el que más marca que tiene es el Malbec. No podés saber nada de vino, pero de repente aquí viene el proyecto de Valle, y sin Malbec, ya lo querés cada vez. Así que, obviamente, arrancamos con Malbec, y arrancamos con un tempranillo, que es un ritmo tranquilo, suave, de Andrés de Mendoza, y, bueno, después ya empezamos a incorporar Morano, hoy ya estamos con Chardoral, que es un danse, estamos con Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, y esos son los varietales que nosotros estamos trabajando ahora, estamos haciendo un rosado Malbec, también, que es muy rico, muy fresco, así que, bueno, eso es lo que estamos comercializando nosotros. Y estamos haciendo, aunque vos no lo creas, no sé si conocés, eso ha sido para Bariloche, pasás por esta ruta, la que entra a la Patagonia, a la 152, todo el turismo que es de Buenos Aires, pasa por acá, por esta zona que es de Alacha, la de Argentina nombrada, ruta del desierto, ruta de la Muerta, y entramos también acá en el desierto, que es una ruta muy larga, que va a la Patagonia. Bueno, en esta zona que es el Valle Argentino, nosotros estamos haciendo un experimento de viñedo, de una hectárea de Malbec con Arda, y si Dios quiere, este año vamos a levantar la primera cosecha para elaborar un vino de este terruño de acá, de la zona en general. Estamos a 200 kilómetros, como te decía yo recién, donde está la producción de vinos de la Tampa Mayoritaria. ¿Verdad, qué bueno? Así quiere. De a poquito se van haciendo en distintos lugares, probando hacer esta experiencia con viñedo, para empezar a diversificar esa matriz que te decía recién de la provincia. Claro. Con el apoyo, obviamente, de la autoridad, que es importante. Claro. Horacio, ¿y cómo una zona tan desértica? Bueno, Mendoza también es un desierto, pero tiene, bueno, ahí toda la orilla de los ríos. Ustedes ahí también armaron los terruños ahí cerca de los ríos. ¿Y ustedes cómo tienen el sistema de riego? Mira, vos ves que el riego es una planta muy volgadosa en cuanto a requisitos de agua, y eso anda muy bien en climas así, desérticos, desérticos, anda muy bien. Y el agua acá en este parque es uno de los líderes a nivel país, de los más importantes acuíferos, e incluso ahora ya se acreditó uno de los pozos que tiene nuestra cooperativa acá para la expulsión de agua mínima, es decir, está sustituida como vamos a ver. Ah, qué bien. ¿Hace que eso sabe qué? Ya, entonces nosotros tenemos bomba y tenemos el riego por vestido. Claro. Y enregamos con ese agua que es, imagínate, la calidad de agua. Impresionante. Uy, qué rico. Van a salir unos vinos riquísimos entonces. No, mirá, acá tenés que venir, tenés que venir y pasar por esta zona. Antes le ofrecíamos buena carne, ahora le vamos a ofrecer buen vino también. Qué bueno. Claro, qué bueno. Bueno, y vamos, si vos decís, bueno, mucha gente que es verdad, todos los de esta zona, digamos, toda la zona litoral, si vamos para el lado de la Patagonia, para el lado de Bariloche, pasamos por General Hacha. Y ahí ustedes tienen la bodega y se puede golpear y podemos visitarla. Todavía se mantiene ese espíritu de pueblo, donde si tiene una bodega que hay acá, ah, sí, ahí, a la vuelta, la gente que te dice, estamos a la vena de la ruta, y como te decía recién humildemente, yo soy de Mendoza y bueno, cada vez que hubiera estado aquí en Mendoza, vos habrás ido, eso es un imperio de bodega, podría ser a mí, en el de todo. Lo nuestro es humildemente una bodega pequeña, regional, estamos con capacidad de 2.000 litros, con tanques de acero de oxidable, hacemos también vinos con sabor a madegra, maderado con pimela, con chip, con alguna barriga por ahí también, y bueno, estamos trabajando también, porque esto, como te decía recién, es algo que empezó a tomar ahora auque, entonces las autoridades también, no solo provinciales, sino acá del municipio local, también han tomado nota de esto, y entonces ya estamos armando al ojo para que la gente que viene de paso, o que decide pasar un día acá, tiene un abanico de posibilidades, como pararse en una estancia, donde puede disfrutar de buenos asados, a la ley del Ibe, tenemos una noche hermosa, que tiene para hacer cabalgatas, tiene para recorrer algunos sitios históricos muy importantes, y acá tienen lagunas, con barros carmales, carmales, es decir, se ha tratado de ir armando un poquito, ya hay una oficina turística, al lado de la ruta, para orientar un poquito al viajero, o sea que nos estamos organizando como para que la bohía esté dentro de ese abanico de posibilidades, para que la gente pueda, o estar un día, o decir un día, dos días, y pasarla bien, realmente. Qué buena alternativa, escuchame, dijiste asados, pero es como el fuerte, acá en La Pampa un buen asado, pero algo que no comamos en otro lugar, que vos digas, che, esto es bien regional nuestro, en gastronomía. Mirá, se está tomando un campo donde no soy muy útil, porque te hablo de las diferentes personas, acá tenés, por ejemplo, el ciervo, el jabalí, esos, esas puras escabeches de ciervo, son ímpadas. Tenés razón, me acuerdo de Bambi, no puedo, me acuerdo de Bambi. Sí, me han regalado, qué rico, qué rico. No, pero sí, teníamos una opción, sí, después Corderitos, Rallador, eso está, está, en moneda corriente acá, y hay muchos costos de casa, acá hay gente que viene, incluso, de otros países, que ya vienen a la época, y siempre eso, lo valoran mucho, el hecho de, de disfrutar, los uno de los asados, vacunos, como decís vos, sino también, lo que es Corderos, ciervos, jabalí. Qué rico. Así que no, yo creo que, ahora me lo van a pasar, en la parte económica, creo que me la van a pedir tiempo. Bien, 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 vamos por eso, porque el vino ya lo tenemos, en estilo 152. Exactamente. En cualquiera de todos esos varietales, que nos nombraste. Sí, sí. Pero una asada, con un Bonarda, estilo 152, debe ser una, una buena combinación, son buenos novios, ¿no? Y sí, yo te diría que sí, si, si te estás comiendo un Corderito, que es un poquito más de grasa, capaz que le tenés que meter, arrancar con el Bonarda, y después meter el Cabernet, para que te termine, de barrer, que se sienta bien en la boca. La grasa, claro que sí. Pero sí, el Bonarda es un vino muy, muy amable, muy suave. Me encanta. la familia del Malveño. Sí, sí, nada más. Muy rico. Sí, sí, sí. Yo voy por los rosados. Estoy conociendo el mundo de los rosados, y vos sabés que me gusta mucho, voy por ese lado. Dale. Me gusta mucho. Horacio, ¿y cómo podemos tener, cómo comercializan ustedes, el estilo 152, para el resto del país? Hay que contactarse directamente con la bodega, y ustedes hacen los envíos. Y mira, ahora no, eso es una cosa que todavía a nosotros nos falta explotarla bien, porque bueno, no nos estamos dedicando lleno. Acá en la provincia, no tenemos más o menos bien aceitados, porque tenemos en cada localidad un representado. Claro. En cuanto al resto del país, no estamos manejando así, vía online. Estamos en la página, y los días hacemos envíos. Pero, hemos tenido contactos, así ahí en Cava, con otra gente que ha llevado, y no de forma continua, pero, ahí hay una biblioteca que hemos mandado el vino, y hay otros también que los lleven, y los están vendiendo también vía online, con todo el tema de la pandemia. Claro. Quizás ahora cuando se normalice, ya lo hagan los días, en el espacio físico. Claro. Pero bueno, eso lo estamos buscando permanentemente, ver dónde se puede encontrar algún representante, y hacer algo más formalizado, si se quiere, ¿no? Hasta ahora, lo estamos manejando así, como se ve, como decimos, con contactos, vía página, o hasta de las redes sociales, hacemos los envíos. Y bueno, ahora la provincia también, después de esto ya, ha decidido tomar protagonismo, entonces, por ejemplo, ahora creo que hay un encuentro grande, una serie ahí en, creo que en Cava, donde van las provincias, a exponer sus potenciales vitivinícolas, y bueno, ya está la provincia, y vamos a ver nosotros presentes, como voy a pancrear, así. Claro. Y ahí empezaremos a tomar algunos contactos, la gente que se acerque, y quizás también la pregunta, que vos me estás haciendo, que le haga un distribuidor de vinos, facilite un poquito el contacto, ¿no? Ahí está. Ahí está, bueno. Y preguntándote ya, un poco más subjetiva la cosa, ¿cuál es de los estilos 152? ¿Cuál es el que te gusta a vos? ¿Cuál es el vino el que vas y buscas? Y bueno, mira, a mí me crees, como bien dijo ahí tu, el Ricardo recién, en Bonarna, es un vino que me encantó, porque aparte, no es tan mal, que tiene que ver el Bonarna, es un vino, siempre está con el Malvejo, el Tabernet, y el Bonarna me gusta mucho, y el Tempranillo, me gustan los vinos así, suaves, a mí también, sí, es más tranquilo, así que, de esos son los que más me gustan, las que para que una buena picada, y eso, saben cómo va, y después, bueno, los otros, porque la verdad que, ayer, no, el sábado, vino el enólogo nuestro, que es, alcalde de Oñuelo, que es de Mendoza, de San Rafael, y él viene, cada 20 días, 30 días, depende de los trabajos, que hay que ir haciendo, para darnos algunas indicaciones, y ahora el navío, para hacer la apuración final, los movimientos finales, porque ya empezamos a embasuar, la cosecha 20-21, y la verdad que están, muy, muy ricos, y que cuando vuelve el enólogo, se va contento de decir, porque si se va a preocupar, sí, a la mierda, aquí algo no anda bien, pero no, lo que hoy, estamos muy contentos, y los probamos ahí, sacando directamente, de los tanques, viste, y comiendo la sabiduría, y parece que los encontraran, más ricos, claro, y que a veces pasa, y que los encontraran, más ricos ahí, y los tomás de tu casa, y nada, bueno, así que estamos, muy contentos, muy contentos, estilo 152, un vino, para darle punta y hacha, de donde, de general, ahí sabrá, te dice el esloga, termo el esloga, Horacio, querido, un abrazo gigante, Edgardo y Gaby, un gusto enorme, y que lindo, poder tener una charla, así, presencial, digamos, y seguramente, nos va a sorprender, hasta recente, nos manda un día, y charla, Dios, así que lo quiera, un abrazo grande, viejo, gracias, gracias a ustedes, por emocionar, y promover, este tipo de cosas, pequeñas, en el interés, gracias, un abrazo enorme, bueno Gaby, con Horacio, de estilo 152, exactamente, ahí en general, para tomar, de punta y hacha, ahí en general, hacha, en la provincia de La Pampa, ahora que sabemos, de qué se trata, estilo 152, te quedaste con las ganas, no solamente de probarlo, yo voy con mi bonarda, no solamente, lo vas a poder probar, sino que además, si querés, también lo vas a poder vender, viste, nosotros te damos todas las opciones, acá en viajero, y la bodega es estilo 152, ahí sobre la ruta 152, por general hacha, ahí está, que además podés visitarlo, y todo eso, estilo 152, es el vino, bodegas estilo 152, los encontrás en las redes sociales, hay un teléfono, para contactarte con Horacio, que es el 2954, 2964, 44, y una página web, que es www.stilos152srl.com